El loro cenil habita en México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Panamá, habitantes de zonas boscosas húmedas y cálidas. Con unos 24 centímetros de envergadura, es un loro de cola corta y peso medio de unos 200 gramos. Se alimenta de frutos maduros de gran variedad de árboles, incluidos los de palmera. Frecuentan también cultivos para consumir maíz. De pequeño tamaño y cola corta destaca su frente blanca en un cuerpo con predominio del color verde, matizado de múltiples colores que van desde el azul turquesa hasta el rojo en la zona ventral de su cola. Aunque su grado de amenaza es de preocupación menor, se percibe que sus poblaciones están disminuyendo. Bajo cuidado humano, esta especie se cría con frecuencia. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Envase.